¡Suscríbete al canal! Además, repasaremos el gran triunfo de Surf Gaming en la final de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends y hablaremos sobre el presente de Dota 2 en la región. Y no te pierdas las primeras imágenes de Dark Souls 3, consejos de pros, rankings y mucho, mucho más. ¿Dónde vas a ir? Viví con nosotros el segundo programa de Player One, donde el gaming es deporte. Mi nombre es Juan Manuel Paradiso, soy actor, youtuber. Tengo un personaje en un canal de YouTube que es Natalia, el personaje del canal Jugando con Natalia. Y básicamente, hoy por hoy en ese canal lo que estoy haciendo es gameplays en general, siempre del lado del humor y editándolo así con chistes como para que sea más ameno. No es un tutorial de cómo pasar un nivel, sino es tratar de hacer humor a través de esos videojuegos que están de moda o videojuegos que son muy viejos, que la gente ya casi no conoce. ¡Hola chicos! ¿Se acuerdan de mí? Soy Natalia, la de Nivel X. ¡Es verdad, más! ¡Es el de los gente! En el 2009 arranqué haciendo una parodia de lo que era Nivel X, con otros youtubers en Argentina. Nivel X es un programa de videojuegos que se hacía por los años 90, cuando todavía no había internet y la gente mandaba cartas pidiendo que le pasen un truco de Mortal Kombat y esperaban 6 meses a que le respondan. Y la conductora del programa se llamaba Natalia. Bueno, Natalia era una chica muy muy linda, entonces cuando hicimos la parodia dijimos bueno, vamos a hacerla bien bizarra, entonces Natalia va a ser travesti con barba. En realidad es un hombre con barba, con peluca, gordo, que sigue siendo la misma Natalia de siempre. Entonces el personaje arrancó por ahí. Años después el programa se terminó, hicimos un canal nuevo, o sea, me hice un canal nuevo de gameplays y bueno, era seguir con el personaje que todos conocían y orientarle a lo que es el gaming, que es lo que siempre hice, o hacer algo nuevo. Y se dio de hacer uno con Natalia para probar y no lo pude parar más. Arrancó y no lo pude parar. Yo tengo el sueño de todo actor del mundo que es ser actor de Hollywood. O sea, ese es mi objetivo en la vida y no importa nada. Pero la idea es, bueno, seguir manteniendo a Natalia el tiempo que la gente lo siga mirando, mirar que la gente le siga gustando. Bueno, ahora estoy armando un canal nuevo próximamente como Juan. O sea, como Juan, un personaje también como Juan, ¿no? Porque si uno se limita a... La idea es componer un personaje. Te pongo el ejemplo de, por ejemplo, de Soy Germán. Hola, Soy Germán. Germán, vos lo ves y parece que él fuera así, pero el tipo capaz no es así. Es un personaje que él interpreta para hacer eso. La idea es hacer algo así, un personaje que yo interprete como Juan, algo diferente a Natalia, por el simple hecho de que yo no soy Natalia, o sea, Natalia es un personaje. Y después, bueno, tengo escritas algunas cosas de una película, una serie, que lo tengo ahí escrito y pendiente para en cuanto salga la oportunidad ver la forma de poder llevarlo a cabo. Tracer, la aventurera que viaja a través del tiempo, será el primer personaje de Overwatch en aparecer en Heroes of the Storm. Su debut será el 26 de abril. Tracer tendrá la habilidad de saltar a través de los campos de batalla del nexo con gran agilidad, tomando por sorpresa a sus enemigos y desvaneciéndose antes que estos tengan la oportunidad de reaccionar, siendo el primer personaje del juego que contará con la habilidad de moverse mientras ataca. Compartí sus aspectos con nosotros. La Copa Smile Latinoamérica 2016 arrancó en marzo y los equipos ya se juegan su pasaje a la gran final, que se disputará el 30 de abril en Buenos Aires. Por la zona norte participan Leach, Wiseau Seria, Luchini, Conspiration, Arctic y Celerity. Por la sur están KLG, Coliseo Dragons, Road to Masters, Revirt, Team Simulator e Isurus Gaming, el último campeón. Los ganadores de cada zona afrontarán la definición presencial y el campeón representará la región en el Máster de Suecia. Ya arrancó la beta abierta de Batermont para PS4, mientras que los usuarios de PC y Xbox One tendrán que esperar hasta el 13 de abril. La beta se extenderá hasta el 18 de este mes y tendremos la posibilidad de jugar en dos episodios completos del modo historia, aunque lo interesante será su multijugador. En la beta se podrá probar el funcionamiento de Inclusión y de Fusión, dos de los tres modos competitivos de la versión final del título, además de 25 personajes. Player One presenció la gran victoria de Isurus Gaming ante Last King en la final de la Copa Latinoamérica Sur Apertura de League of Legends, en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Después del 3-0, charlamos con los campeones, que del 16 al 23 de abril representarán a la región en el Wildcat Invitational en México. Tranquilo, reconfortado. Siempre dije que era el mejor sin haber demostrado nada, porque me gusta la apuesta arriesgada. Me gusta ir y ponerle emoción. Si no lo hubiese demostrado, hubiese sido difícil, hubiese caído el doble de bajo, pero como lo dije, me siento reconfortado conmigo mismo, que lo hice bien. Nadie más confía con nosotros al principio, desde el año pasado, por el tema de los resultados y demás que fuimos dando, pero como estuve diciendo últimamente en todas las entrevistas, creo que el trabajo que metimos con este grupo, no solamente los jugadores, sino el coach, analista, psicólogo, ahora tenemos de todo un buen grupo de trabajo. Logramos lo que nadie pensaba, mejoramos, estamos jugando a un nivel de juego increíble y esperemos, bueno, que no vamos a parar. Nuestro objetivo es llegar a China, así que México se viene duro, pero vamos a seguir entrenando, siguiendo mejorando y vamos con todo. La verdad, muy feliz, por ahí a veces no caigo donde estoy, porque es como, es un sueño de típico chico gamer y la verdad que es muy bueno, necesitas mucho entrenamiento y todo, o sea, te cumplen los sueños y a lo que te gusta hacer, es muy emocionante y muy bueno. ¿A México, a pasear o a ganar? A ganar, totalmente. Todas las expectativas puestas en nuestro grupo de trabajo y hay que demostrar que ya vamos a lo mejor. Se vio que venían creciendo mucho, de hecho fueron el equipo que creció paulatinamente, pero permanentemente durante toda la liga. Y realmente después del primer partido, yo creo que demostraron que estaban mucho mejor en equipo, sobre todo en las rotaciones y en pick y bang. Para mí, se lo dije a él personalmente, pero para mí el entrenador de Isul Gaming, Mark, ganó las tres partidas en la fase de sección y bloqueo y es algo que me pone muy contento, porque la mayoría de los equipos no están mirando dentro de nuestra región por entrenadores, por coach, se van a buscar afuera y se pierden estos talentos. Abrimos tu sección en Player One, donde mostramos tus mejores jugadas. Ezequiel, alias Comandante Fort, nos comparte este quíntuple kill para empatar en 15 un competitivo de Counter Strike Global Offensive. Gran gol del Atlético de Madrid de Khalil Abraim en FIFA 16. Centro de Rabona de Correa y tijera de Vieto para el tanto colchonero. Nos metemos en League of Legends. Camilo Gairiquemero Gairala nos manda este asesinato triple, coronado con su render del rival. Triunfazo de Fesebal Hearthstone. Con cinco esbirros rivales en el tablero, combinó hechizos para llevar al héroe contrario de 15 a 0 y quedarse con la victoria. Cerramos con esta gran jugada de Maticar 97. Mide Coliseo Dragons en Smite, triple kill y furia de oro para su equipo. Música 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 ¿Querés ver tus jugadas en Player One? Subí la tuya a la plataforma que prefieras y mandanos el link, así la ponemos en el programa. Por mail lo podés hacer a playerone.tizsports.com.ar y por twitter a playerone.tizsports.com.ar Ya sabés, queremos que seas parte de Player One y esperamos tus jugadas. Música con el juego de ANSAR Games nos vuelve a traer un juego en el que tenemos que tocar las teclas negras para triunfar. Habrá que seguir el ritmo y con un poco de práctica nos convertiremos en unos maestros del piano, Tiles. Desde la simpleza de seguir el patrón que nos va marcando el juego y un muy bien manejado nivel de dificultad, de a poco iremos cayendo en la magia de esta app. Esta segunda parte permite el juego multiplayer desde el primer momento, un desafío que se esperaba Si todavía no lo jugaste y te parece simple o dudás sobre su grado de diversión, dale una oportunidad, es gratis ¡Ah, mirá! PewDiePie también lo juega Bajátelo y toca un rato, quizás descubras el maestro musical que está dentro tuyo Para más información de estos juegos, entra a tazesport.com barra player1 Hoy vamos a ver las distintas opciones de Oki Seme en Street Fighter V Bueno, la primera opción de Oki Seme va a ser tirar al oponente al piso y agarrarlo apenas se levanta Bueno, en esta situación podemos salir fácilmente haciendo un backdash, el cual es invencible a los agarres Me tiran al piso, hago backdash, no me agarran El problema es que como el backdash no es invencible a los golpes Si el oponente decide, en vez de agarrarme, golpearme, va a pasar lo siguiente Bueno, ante este problema surge la opción de levantarnos con el golpe más rápido que tenga nuestro personaje En el caso de Nash, espinidad y agachado Esto nos sirve para detener tanto golpes como agarres Aquí podemos ver como por más que el oponente se levante golpeando con su golpe más rápido Igualmente lo voy a golpear yo o lo voy a agarrar A esta técnica la llamamos Mitty Les recomiendo que varíen siempre estas opciones, tanto en ataque como en defensa Que aprendan a leer las intenciones del oponente Y bueno, espero que este tutorial les haya sido de ayuda Nos vemos en la próxima, hasta luego ¡Suscríbete! 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 La torre de Last King en esta partida todavía no se había abierto el marcador Pero Zectro generaba muchísimo hostigamiento contra los enemigos Veamos ahí entonces el desplazamiento muy oportuno La Q que conecta contra los dos enemigos Badmilk que ya está complicado Wild Lotus lo mismo, Kratos que se va para el humo Desplazamiento de barriga, se lleva la primera sangre Así se abre el marcador y Malphite termina llevándose la vida de Badmilk Debajo de la torre, excelente trabajo de equipo para Isurus Quien abre el marcador en esta final En esta oportunidad vamos a tener una perlita que nos traen los jugadores de Isurus y Last King Vivida el 2 de abril pasado Como vemos Focho va llegando a la zona El tonel explosivo que lo aleja de una posición de riesgo El desplazamiento de barriga ubicando a Pride en una buena posición Sin embargo acá es Maokai quien lo va deteniendo Puede ser que Pride sobreviva Por ahora vemos que se mete en el barril Utilizan algo para verlo Pero es el destello que le salva la vida Ni porque también se va gastando el destello El pinpollo no le va a alcanzar Pero que pasaba mientras tanto Isurus Gaming va sacando el Barón Nayor Que lo deja con una ventaja increíblemente grande En esta partida de la final por ahora Es Isurus quien se lleva el Barón Nayor Y Pride quien sobrevive En este tercer puesto tenemos sin duda Lo que para mi fue la mejor pelea De la primer partida de la pasada final Vamos a ver entonces como M se va acercando Hacia Goilotus Empieza a someterlo hacia muchísimo daño Vamos a ver ahora como Seicro Termino llevándose la vida de este tirador Badmil que intenta defender la torre No le va a alcanzar ¿Por qué? Porque llega también Pride quien se adelanta Nipukin intenta aguantarse Kratos quien va encerrando al enemigo Buena situación en donde muere Badmil Buena jugada acá del jungla de Isurus Gaming Quien sigue sometiendo daño Un monzón increíble de Shanna Para salvar a los enemigos Sin embargo Maokai se acercó a la vida de Lucian Rakis Quien logra llevarse a Grace Focho que sigue avanzando Doble tenemos Pero no perdona Pride tampoco Se llevó la vida de Kindred ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer entonces? El legado de Yurima Si llega para llevarse la vida de Rakis Y escapar ahora Después del asesinato triplet Una masacre En los campos de la justicia Este segundo puesto Se sucede en la gruta del Barón Nayor Como podemos ver Laskin va atacando la mejora El Newbie Quien viene aquí para revelar la visión La teletransportación de Prime Que empieza a suceder en el acto Veremos ahí Es Ekro Quien se va adelantando Lo definitivo de Poppy Que saca dos jugadores de Isurus Muy atento Realmente White Lotus no logra Entrar con el daño Pero si Logra Kratos castigar a ese Barón Nayor Llevándose la mejora Increíble Por ahora La actuación son 5 contra 4 Pero Laskin se separa Se separa Yem no lo duda Aturde a 1 Destello Provocación Muy buena jugada De Isurus Se lleva 2 asesinatos Nipu que lo intenta No lo va a lograr Y es así como Isurus En esta Se logra llevar los asesinatos Y la mejora de Barón Y para terminar con el ranking Tenemos en este primer puesto Una jugada prácticamente individual Del carrilio central de Isurus Donde abre un marcador cerrado De 16 minutos En donde los dos equipos Estuvieron midiendo Veremos entonces aquí El asedio empieza a sucederse Del lado de Laskin Quien presiona a la torre central Vamos a ver ahí entonces Como EMP se aproxima A los enemigos Utiliza el legado De Yurima Focho Que queda muy complicado Y luego así Con un soldado Llevarse a abrir el marcador La primera sangre De la final Dando así Una confianza enorme Para el equipo De Isurus Emin Este es un top 5 De escena de películas Que traumaron a Natalia Para ser youtuber No hace falta ser actor Ni nada menos El tema es que En mi caso por ejemplo El youtuber No soy yo como Juan Sino que es un personaje En donde ese personaje Tiene su propia personalidad Tiene su look Tiene su forma de hablar Que es muy diferente En la forma de hablar Mía normal La vida diaria Este Y por otro lado Bueno Tengo mi carrera de actor Que voy peleando Al margen de esto Pero siempre con el caballito de batalla De este personaje Que voy moviendo por Youtube Que es lo que te va haciendo Crecer Y hacerte ver más Este Tal vez no como actor Pero si no como el personaje La idea es En algún momento Lograr marcar esa diferencia De que Mirá A otras cosas Aparte de El término youtuber Está más focalizado En realidad un youtuber Es una persona Que genera contenido Para Youtube Tenga dos suscriptores O tenga 50 millones Es lo mismo Pero A medida que uno va generando contenido Eso se va moviendo Y La televisión Te puede ir atrayendo Para hacerte notas Pero casi siempre Las notas que se hacían Era como una nueva tribu urbana No Somos generadores de contenido O sea Tenés que tener una mínima noción De lo que estás haciendo Del trabajo O sea grabar un video No es algo de 5 minutos Uno graba 2-3 horas Para que un video quede Para después editarlo en 7 minutos De esas 2-3 horas Quedan 7 minutos Para que quede lo mejor Este Tenés todo lo que son Los tiempos de edición Tenés que saber editar Editar un video de 3 horas Te lleva mínimo 3 horas Porque el video lo tenés que mirar Este Después de eso Tenés que subirlo Programarlo Hacer las miniaturas Las imágenes Todo lo que le pongas O sea Un video te puede llevar un día Para llevarlo Todo llega a un trabajo Lo que vos ves Que da fruta Y que funciona Es algo que Tiene un trabajo atrás Por más estúpido que parezca Se sienta delante de una cámara Y está relatando un juego No Pero ese pide para sentarse Y relatar ese juego Se tuvo que tomar el tiempo Pensar O que le salgan Los chistes que iba a hacer Si es que hace chistes Conocer el juego En caso de que De que lo que esté haciéndose Un review del juego Hace una investigación previa Lo importante Es no dejar De subir el contenido Porque nunca sabés cuándo Y la constancia Yo creo que Cuando hace una entrevista En youtuber O algo así O sea O una nota O lo que sea Tiene que ir más apuntado Al trabajo Del youtuber Y no Al Al viral Del youtuber ¿No? Quería hacer algo Orgánico Justamente Se me ocurrió Que podía hacer los planos Para armar todo el nudo Del árbol Lo que representa Con goma eva De densidades bajas Pero Altos grosores Y bueno Ir tallándolo con paciencia Fue mucho tiempo Desde que tardé Pero Realmente valió la pena Creo que Lo que más valió la pena Fue hacer la plantación Del musgo Adentro del traje Agradezco haber estado Con el traje puesto Me larga llorar Todo el traje Tardé 46 días Son circuitos Individuales Difurcados De leds individuales No hay tira de led Ni ningún foco especial Solamente Que está difuminada La luz Con material que es polifam Que es una especie De tergopor Pero un poco más duro Hoy por hoy Si hago cosplay Es porque La gente reconoce El mérito del esfuerzo Y es más que nada La sensación De hacer un cosplay De un personaje Un tanto extraño Como Maokai Y que fanáticos De juego Te miren Y te digan Pero loco Nunca pensé Verlo en la vida real De no tenemos nada A tenemos todo Así podría resumirse La última etapa En la vida de Johnny Boy Quijorro Quijorro Jip Y con Plot Jugadores argentinos De CSGO El mejor elenco Del país Logró el sueño De toda la vida Viajar a Brasil Para instalarse En una gaming house Por 6 meses Tener un sueldo Como jugadores profesionales Y competir Bajo el nombre De 2Kill Gaming Ante los mejores De la región En Player One Te mostramos Su nuevo hogar La verdad que estamos Muy contentos Creemos que es El primer paso Para seguir escalando En lo que es El ambiente internacional Brasil está Un escalón más arriba De lo que es Latinoamérica Y creemos que es El escalón previo A Estados Unidos Y luego Europa La verdad que Para mi es Un sueño totalmente La verdad Nunca pensé Llegar a lograr esto Es lo que siempre Cuando te empiezas A profesionalizar En el counter Es lo que querés lograr Salir a representar Tu país Y jugar Contra los mejores Ahora por su tema La chance De competir Y compartir Un montón de cosas Geniales con amigos Y contra los mejores De todos Sería esta escena En Sudamérica Lograr cerrar Un contrato De 6 meses En la cual Vamos a estar Viviendo En una gaming house En Brasil Cerca de Max 5 En Sao Pablo Esto implica El contrato De lo que sería Es el lugar De alquilar De la casa La comida Un sueldo Vender nuestros propios Productos De remeras Buzos Todo ambientado Para que logremos Conseguir esto Si a nosotros Nos va bien Van a seguir Viniendo equipos De Argentina Para allá Y con eso Va a seguir Aumentando el nivel De la Argentina Y en un futuro Argentina Lo va a superar Seguramente Brasil Hablando de Brasil El equipo Luminosity Gaming Comandado por Gabriel Fall En Toledo Hizo historia Al coronarse En el Major Championship De Columbus 2016 El elenco verde-amarelo Superó en la final A Natus Vincere Por 2-0 Y se quedó Con el premio De 500.000 dólares El Chukiro Es una empresa Sé que representa Estuvo con el Loli De Crossfire Sé que es muy buena De Crossfire Creo que es una De las mejores De Brasil Seguramente Y nada Sé que es muy No tiene grandes Grandes Cosas de empresas O otras cosas Como otros Pero tiene el apoyo De MaxFive X5 Que le dan las computadoras Tiene muy buena publicidad Facebook Tiene 30.000 me gusta Ya son conocidos Y son la primera vez Que se van a meter Algo en el CSU Por suerte Bueno Nos dirigieron a nosotros Creemos que en 6 meses Vamos a tener Un buen desempeño Me parece que Estamos en un buen nivel Nosotros Jugamos contra los mejores De Brasil Y hacemos peleas Creo que estando En las mismas condiciones Ya sea de la latencia El ping Las conexiones de internet Jugar con 144 Hz 300 FPS En las computadoras La verdad Que vamos a estar En mejores condiciones Y además Se nos sumó Un chico Que es nuestro coach Rodrigo Pino Que la verdad Que él Está aportando Mucha experiencia Del aspecto grupal Y estratégico Así que creemos Que nos va a ir mucho mejor El próximo 12 de abril Dark Soul 3 Verá la luz Y en Player One Tuvimos la posibilidad De jugarlo El título Es una buena mezcla Entre lo que espera El público moderno Y los aspectos clásicos De la saga De este juego De rol de acción Que ha sabido ganarse Su buena cantidad De fanáticos Esta nueva entrega Que posiblemente Cierre la historia De los Souls Toma lo mejor Que ha dejado El exitoso Bloodborne Y lo adapta a su mundo En el que la mecánica Sigue siendo la de siempre Morir Y repetir Hasta aprender Preparate para un buen puñado De jefes enormes Memorables Que exigirán el máximo De tu capacidad Todos ellos Con una estética Oscura Y muy bien lograda Si bien la dificultad Es considerablemente mayor A la que proponen El resto de los juegos actuales También lo es la satisfacción Cuando vemos caer A uno de los monstruosos enemigos Que tanto nos castigaron ¿Te quedaste con ganas de más? Entra a La gran entrega Del título de Bandai Namco En Argentina La escena de Dota Está básicamente Inexistente En lo que a eSport Refiere Ya no No hay torneos Ni siquiera Podemos decir Que hay torneos Entre la comunidad Que se realizan Si hay Es alguno Que pasa muy por ahí Escondido El problema principalmente No es que no haya torneos Sino es que No hay equipos Después de que Desapareció Isurus Gaming Que era como el referente El equipo referente Argentina Es como que no quedó Una escena competitiva Valve nunca Miró abajo De lo que es Estados Unidos Latinoamérica Para Valve No existe De hecho Hubo ciertos conflictos En los internationals En los invitacionales En torneos importantes Porque la región De Latinoamérica Básicamente Es como que No entra Cuando uno habla De hacer regional Por ejemplo En lo que es La región de América Se tiene muy en cuenta Nada más Lo que es Canadá Y Estados Unidos Y muy poco Lo que es Latinoamérica De hecho El país latinoamericano Con más importancia En lo que es La escena competitiva De Dota Hoy en día Es Perú A diferencia De otras realidades De Latinoamérica Dota 2 Si es el juego Más popular En el Perú Esto se ve A muchas razones Económicas Nosotros tuvimos Este tema De las cabinas De internet El primer Dota Apareció ahí El de Warcraft 3 Y por eso Es muy popular Dota 2 Porque se ha seguido Esta tradición Y además Que es un juego Free to play Y no es tal vez Este bloqueado Como el LoL Que tienes que comprar Personas Cosas por el estilo También lo puedes bloquear Pero La idea que es el primer día El juego está libre Y por eso Es muy popular Dota 2 Tenemos Una cantidad Interesante De tornados al año Y hablamos de Premios de 5.000 dólares A primer lugar Nuevo regular Llegó el momento De los concursos En Player One Primero Te contamos Los ganadores De los premios De la semana pasada El Bloodborne Para PC4 Lo ganó Marcos Ivancic Martín Roslan Es quien se lleva El kit de prensa De Naruto Shippuden Última en Ninja Storm 4 Y quien hará El unboxing Para Player One De la edición De coleccionista De StarCraft 2 Es Yamil Laporta Pero pasemos A lo que estaremos Sorteando esta semana Tres veces Bronce Mundial Y campeón de América En 2008 Patal es uno De los jugadores De FIFA Más reconocidos De Argentina Y podés participar Por su camiseta Oficial De juego autografiada Sebastián Sebastián Loeb Rally Evo Es uno de los mejores Títulos del género Del momento Y Bandai Namco Te permite participar Por una copia digital Del título Para Playstation 4 Y cerramos Con la vedette De la semana De la mano De Riot Y League of Legends Una figura coleccionable De Morgana La Llorona Para participar Ya sabés Entra a Taisesport.com Barra Player One Y anotate Así termina La segunda entrega De Player One Donde el gaming Es deporte Recordá que podés ingresar A taisesport.com Barra Player One Para más información Sobre eSports Y videojuegos Además Seguinos en nuestra cuenta De Twitter Arroba Player One Taisé Y disfrutá de transmisiones De eSports en vivo En Taisesport Play Muchas gracias Por tu compañía Nos vemos la semana Que viene con más Player One Sí,FF Viz ¡ SUSCRÍBETE! Y Gracias por ver el video.